Música Mi hermano, que entonces era acólito En un ataque de santurronería los tiró al techo Y yo en una operación medio MacGyver los rescaté Los puse En uno de esos videos había una escena de un chico maravilloso Que empezaba a hacer ejercicio Luego se aceitaba el cuerpo y seguía haciendo ejercicio Yo en ese momento me puse a ver y dije Ahorita llega la chica Ahorita llega la chica Ahorita llega la chica Y esa escena se convirtió en mi escena favorita Y fue en ese momento que dije Sí, soy gay En el recreo era el primero en salir a jugar a los caballeros del Zodiaco A Dragon Ball Z, a los Power Rangers Se podría decir que mi despertar sexual fue a los seis años Fue, indudablemente, viendo el cuerpo de los caballeros del Zodiaco Luego me pasó lo mismo, viendo el programa de Karina y Timoteo Solo con Karina, obvio que soy Timoteo Cuando Karina se casó, hubo su primer hijo Me rompió el corazón También me la imaginaba decir Pero como no sabía nada acerca de ese tema No pensaba en algo demasiado enfermo Crecía un poquito más Y ahora era Mariela Zanera Cuando estaba en toda la primaria Yo tenía una mejor amiga Con la que hacíamos toda clase de cosas de chicas Jugábamos fulbito Seguíamos con los campeones Jugábamos fútbol hacia con las piedras Así como a mí me pasaba con esta niña A mi mejor amiga le empezó a pasar lo mismo con otra niña Y mi problema Fue cuando a mí Me empezó a gustar la niña que le gustaba a ella No le gustó para nada Me empezó a fastidiar Me quitaba mi comida Me molestaba Y yo no me defendía Y un día Me dijo que le iba a decir a mi mamá Todo lo que estaba pasando Y no me dejaba de fijar en sus otras niñas Y un día Llega mi mamá al colegio Y me saca temprano Mi mamá me lleva caminando Me comienza a decir Lo que la mamá de mi mejor amiga Le había dicho por teléfono la noche anterior Que a mí me gustaban las niñas A mí no más ¿Cómo se usa el detector de Né? Paso número uno Encontrar un grupo de amigos heterosexuales No había presupuesto Paso número dos Encontrar ¿A qué? Caleta del grupo Caleta hijo Caleta carajo Paso número tres El popular juego de Yo nunca Nunca he tirado con un nombre Paso número cuatro El popularísimo juego de verdad o castigo ¡Castigo! Dinos Sergio ¿Verdad o castigo? Verdad Sergio Tú alguna vez Has tenido relaciones sexuales Con un nombre Ay por favor Empezaron a llenar de preguntas Y yo no podía responder Nicuna ¡Se les habla! Tienen una relación ¿Qué es eso de ustedes? ¿Tiene el personado? ¡Esta es la niña! ¡Que no te cuento un juego para ella! ¡Ale, plácula! ¡Dinos la verdad! ¿Tienen una relación o no? ¡Sí! Teníamos una relación ¿Tú eres eso? Me dijeron Eres eso Ni cabrón Ni maricón Ni homosexual Ni gay Me dijeron Eres eso Y yo pensé ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo no? No decir nada Ocultarme cuatro años más Pero yo dije Sí Soy eso Yo estaba preparado Para mi papá Para el hombre práctico De la casa Para que él fuera El que me pegara El que me mandara Al psicólogo O el que me botara De la casa O todo junto Yo estaba preparado Para él No para mi mamá No para la mujer Que me cargó Y la que me decía Mi chiquito Mi Si Benjamín Cuando mi mamá Se descongeló Dejó de llorar sangre Y empezó a gritar mierda Y me empezó a decir Todos los gritos Inimaginables ¡Vamos a deshacernos! ¡Te vas a morir de sida! ¡Segúntale vas a travesir! ¡Te vas a prostituir! ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¡Es mi culpa! ¿Por qué? ¿Estaremos pagados señor? ¿Por qué no todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Listos! 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 ¡Basta! ¡Cállate!